No se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Como la noche no acaba yo te voy a, a飽ổi, que no se rompa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!